Bueno, los looks, tratamos no nada más de que fuera un concepto musical, como lo mencioné hace rato. Este saco podría ser de Mark Bolland, de T-Rex, o podría ser de David Bowie en su etapa Young Americans, igual que los pantalones que son como muy acampanados de su etapa Young Americans. Sete podría ser una integrante de Sigue, Sigue Sputnik, totalmente, o incluso también podría ser alguna guerrera de la carretera, y no guerrera vengadora como esta Rosa Gloria Chagoyal, sino una guerrera vengadora como Tina Turner en la película Mad Max, la cúpula del trueno. Sí, yo siempre fui como más fan de Lina Hagen y toda la onda. Así es, de hecho sí, más Lina Hagen. Entonces sí, yo mi influencia completamente podría ser Sixie y Lina Hagen, son músicos más. Y welcome to my nightmare. Pero acá es como Kee, I hope you will be your nightmare. Bueno, tampoco voy a decir que soy super granera y así, ¿no? Pero sí, ¿no? Pero sí, son unas, este, Kee, sí. Alice Cooper, ¿no? Charlie Montana. Charlie Montana. Le encanta. Y básicamente ese es como un poco, a grandes rasgos también, la influencia y los blues, ¿no? Gracias. Gracias.